Gracias a Dios por este día especial también, mientras mi esposa se va acercando para acá un poquito. Antes de terminar esta sección de misiones, hace algunos años atrás estábamos despidiendo a una familia, los Ordoños Velázquez, ¿se acuerdan ustedes? Para que se fueran a Sri Lanka y esta iglesia les estuvo sosteniendo durante los años que estuvieron fuera. Y bueno, había uno de los integrantes de esa familia que se iba como una hija de misionera, hija de misionero, ¿no? Pero hoy día Danitza está dando un pasito más para su propio llamado misionero. Y ella este año comienza su especialidad en misiones en Argentina. Nada más y nada menos que en Argentina. Así que le voy a pedir a Danitza que venga para acá un ratito porque queremos orar por ella. Ya esta semana que viene ella está saliendo. Imagínense lo importante que es para mí ella como una hija más, porque yo se las robo por ahí a ellos, que estoy tocando el bajo y me pone, ¿le traigo agüita, pastor? Aquí viene. Y siempre, siempre tan amable, colaboradora, lista para servir, lista para levantar el nombre del Señor. Así que se graduó del Instituto Bíblico el noviembre pasado y ahora ya está haciendo esta última etapa y bueno, y hasta el infinito y más allá. Hasta donde el Señor le lleve en su llamado. Así que Dani, si quieres agradecer al Señor, dar algunas palabras a esta que es tu iglesia. ¿Ok? Voy a sacar porque se me empañan los lentes. Estoy PCR negativo. Bueno, agradecer, despedirme primero, pero bueno, es por un año, por ahora no sabemos qué puede pasar. Pero así que es un hasta luego. Y nada, agradecer siempre la iglesia apoyado tanto en mi familia, pero también en lo personal. Me acuerdo cuando empezó toda la preparación para el viaje a Turquía, ahí el equipo de misiones siempre ahí apañando, moviéndose, sí, te apoyamos, tráeme todas estas pizzas porque vendimos pizzas, todo para preparar el viaje y ahí siempre la iglesia. Y bueno, agradecer en especial al equipo de misiones que siempre moviéndose para apoyarnos como familia, pero también siempre me sentía apoyada en lo personal. Una vez, de hecho, le escribí hoy el equipo de misiones, siento como que todo el equipo cree en mi llamado, entonces como que yo me sentía súper respaldada por eso, por mis pastores, también los pastores de jóvenes, todos en realidad siempre han creído y eso me ha ayudado a poder avanzar, ver que todo el que está a mi alrededor cree en mi llamado y cree en lo que el Señor puso en mi corazón. Nada, estoy contenta y expectante de lo que pueda venir. Voy, pero no sé con qué me voy a topar, no sé cómo va a avanzar esto, pero confío en el Señor y sé que Él me ha traído hasta aquí. Así que, nada, feliz, agradecida y nos vemos en un año. Sí, voy a hacer cuarto y estudio tres meses y tres meses son para hacer la práctica misionera y que ahí realizo el viaje a Turquía, que voy a estar allá apoyando a una misionera que está allá, así que ahí trabajando con iglesias de turcos, pero también de refugiados iraníes, así que ahí de todo un poco vamos a estar haciendo por unos meses y después volver a terminar la especialidad. Bueno, muy bien, no sé si algunos de los que están acá, especialmente los jóvenes, sienten que sí es posible cuando uno tiene un llamado, entiéndame bien la palabra, un llamado tan ambicioso, ambicioso no por el tema del dinero, ambicioso por la meta y por el sueño. Desde que yo conozco a Danitza, raya con misiones, así se dice. Ella no transmite otra cosa, es su vida, es su corazón y yo creo que no va a haber frontera que detenga este llamado y este ministerio que está en su corazón, así que nosotros como iglesia hoy queremos orar por ella, póngase de pie, iglesia querida. No solamente ella se mueve siempre en misiones, sino que está metida en todos lados, en todos lados. Así que de verdad que vamos a echarle de menos mucho porque es muy notoria su colaboración y su trabajo con nosotros y nosotros en casa también y seguro Rodrigo Ibero. Yo voy a venir a comer con ustedes, ¿ya? Para que no se sientan solos, yo voy a estar ahí todas las mañanas pidiéndoles desayuno para que... ¿Ya? Eso. Y vamos a orar para que el Señor abra las puertas y les provea también a Danitza todo lo que necesita y acuérdate que del otro lado, allá en Buenos Aires, también hay otro marcón. Hay otro marcón allá que ya está todos los contactos hechos. Estamos muy, muy agradecidos. Extienda su mano hacia acá, iglesia, y oramos a Dios. Señor, gracias te damos por Danitza. Gracias, Señor, porque este no es un protocolo para nosotros. Nosotros sentimos que oramos por una hija de la iglesia. Nosotros no estamos orando por la hija de los misioneros, estamos orando por una misionera en potencia que siempre ha estado entre nosotros sirviendo con el mejor corazón, con todas las pilas. Gracias por su ejemplo, gracias por su persistencia y gracias porque cada vez estamos más cerquita de ver ese sueño de hacer misiones en aquel país que tú has puesto en su corazón, cada vez lo vemos más cerquita, cada vez pensamos que estamos dando un paso más hacia el cumplimiento. Señor, esto más allá del sueño de Dani, tiene que ver con el sueño de que esas personas conozcan a Jesús. Más allá del cumplimiento de lo que yo quiero hacer, tiene que ver con el cumplimiento de que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Así que, Señor, gracias por abrir las puertas. Le bendecimos, le enviamos, le reconocemos también una tremenda bendición para nosotros sabiendo que va a ser de bendición en donde quiera que esté. No levantando nuestro nombre, levantando tu nombre que es por sobre todo nombre. Gracias por su vida, Señor. Señor, cuánto le queremos, cuánto le amamos y cuánto estamos tan contentos y orgullosos de lo que está logrando. Le bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este aplauso de cariño es para Dani. Estos abrazos son los que van a marcar el corazón. Gloria a Dios. Y bueno, no se olvide, seguimos apoyando a la familia Ordóñez en Misiones, seguimos apoyando a la familia Oasis en India y seguimos apoyando ahora también a la familia P.K. en... no voy a decirlo antes. ¿Ya? Le damos un aplauso más. Gracias, Dani. Te amamos mucho. Gracias, chicos. Que el Señor les bendiga. Y ahí está el agüita. Ahí está el agüita. Tome asiento, iglesia. Dios les bendiga. Mientras usted se sienta, mire hacia el lado, hágale hacia el de al lado. Qué bueno verte, dígale. Qué bendición que has vuelto a la iglesia. ¿No te has congregado durante todo este último mes? No, no. Sí, por internet. ¿Cuánto ha visto los cultos por internet? Seguro. Bueno, vamos a compartir algo esta mañana también. No sé si usted ha visto la saga de Netflix. La de Encuentros con Propósito. De esa me refiero yo, ¿no? Hemos estado hablando este último mes, dos meses, de este tema de Encuentros con Propósito en la Palabra del Señor. Y de verdad que hoy culminamos, hoy terminamos, hoy cerramos este tiempo. Y en cada una de esas palabras Dios nos ha amado, Dios nos ha desafiado, Dios nos ha confrontado. Yo no sé, no sé si en su historia, en su mente, usted tiene memoria de que hayan tantos problemas a nuestro alrededor. A ver, una pandemia, una guerra que se suma ahora y un montón de situaciones económicas, etcétera, etcétera. Y la gente normalmente dice, ay, pero todavía no llega a donde yo estoy. Todavía no me preocupo porque todavía mis hijos están bien. Todavía no me preocupo porque todavía mi país está bien. Y como que va pasando el tiempo y nos vamos dando cuenta que el mundo se empieza a hacer cada vez más chico. ¿Has sentido eso? Y como cada vez se empieza a hacer más chico, en cualquier momento los problemas también nos llegan a nosotros. ¿Cuántos han tenido un familiar que tuvo COVID? Y no quiero que levanten la mano, pero ¿cuántos tuvimos un familiar que perdió la vida por causa de esto? Sin embargo, aquí estamos y a pesar de que este círculo se sigue cerrando, hay algo con lo que nosotros contamos que nunca ha cambiado. Que es la presencia de Dios en nuestra vida. Tenemos la presencia de Dios ahí accesible en cualquier momento y en cualquier lugar. Y en las últimas semanas hablamos del encuentro de la zarza. ¿Cuántos se acuerdan del encuentro de la zarza? ¿Lo vio? ¿Cuántos se acuerdan del encuentro del trono, de Isaías en el trono, viendo al Señor sentado, acompañado de los ángeles? ¿Cuántos se acuerdan del encuentro del camino? Saulo, cuando todavía no era Pablo, que se encuentra con el Señor y cae a tierra y tiene un encuentro con Él y su vida cambia. ¿Cuántos se acuerdan de la semana pasada, del encuentro del techo, el encuentro de la azotea? Esto de romper paradigmas y romper estructuras para ir por aquel que no conoce a Cristo. Pero hoy nos vamos a encontrar con el encuentro más decidor. Hoy nos vamos a encontrar con el encuentro más difícil de todos los encuentros, que es el encuentro de la cruz. Y usted me dirá, Pastor, ¿pero por qué le llama encuentro a la historia o al suceso de la cruz? Yo no sé si ustedes se han fijado, pero mientras Jesús está pasando por esta cruenta castigo, esta tortura, Él de repente suelta palabras y habla con el Padre sin preámbulo. No sé si se fijaron. Padre, ¿por qué me has desamparado? Padre, perdónalos. Padre, en tus manos. Como que Jesús no necesita una previa. ¿Ha visto cuando alguien quiere hablar con WhatsApp, pero para no ser tan directo, pregunta ¿cómo estás? Y en realidad quiere ser directo. ¿Sí? O le pone una carita, algo como para que no se... Pero Jesús no necesita ambiente, no necesita una previa para contactarse con el Padre y tampoco necesita una previa para contactarse con la gente. Jesús no había dicho ni hola, sin embargo, le dice a las personas lo que tienen que escuchar. Los confronta directamente. Y Jesús es el equilibrio perfecto de este encuentro permanente. Nosotros debiéramos animarnos a tener un encuentro permanente con Dios y un encuentro permanente con la gente. El ministerio exitoso es ese. Cuando una persona se conecta con las personas mientras siempre está conectado con Dios. Cuando una de esas dos conexiones falla, falla nuestro impacto en la tierra. Mucha gente dice, ay, yo tengo tantos buenos tiempos en la presencia del Señor, pero no me conecto con nadie porque no me gusta la gente. Como que falta algo, ¿no? Y otro dice, no, yo me paso toda la vida con la gente, pero nunca oro. Nunca lo busco a Dios. Parece ser que el equilibrio correcto, el encuentro correcto, es siempre estar conectado con Dios y siempre estar con los ojos abiertos a la necesidad de las personas para poder ayudarles. Entonces quiero compartir hoy día un pasaje de las Escrituras, el libro de Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Solamente voy a partir con el versículo 33. Lucas capítulo 23, 33 dice, y cuando llegaron al lugar llamado la calavera, le crucificaron allí. Listo. Cierre sus ojos y oramos. Señor, gracias porque vas o ya estás hablando a nuestra vida. Gracias porque ya te estás acercando a nosotros y también nosotros nos acercamos a ti. Háblanos en esta tarde con tu palabra. Hemos venido estudiando y aprendiendo sobre cómo conectarnos contigo. Tal vez este día sea el más difícil de comprender, pero el más importante, Señor, que podamos amarte por sobre todos los sufrimientos que podamos tener y aún así seguir creyendo y teniendo esperanza en ti. Háblanos en este día en el nombre de Jesús. Amén y amén. El encuentro de la zarza tenía que ver con fuego y usted se acuerda bien. No habían más personas ahí. Termina sacándose los zapatos Moisés porque está en el lugar santo y tiene confianza y entra en su presencia. En el lugar del trono de Isaías, acuérdese de ese proceso que viene en Los Ángeles, le toca con el carbón encendido la boca y limpia toda su maldad simbólicamente y se encuentra con un ministerio que empieza. En el caso del camino, Pablo cree que está haciendo de oro lo que está haciendo de perseguir a los cristianos, pero se encuentra con que Jesús se le aparece y dice, no está bien lo que estás haciendo. Estás atornillando al revés. Así que cambia porque te voy a mandar a los gentiles y vas a tener que sufrir un poco en el proceso. Y en el caso de Pedro con la azotea, es esta típica persona que cree que la religión lo salva. Es esta típica persona que dice, qué bueno que Jesús vino a los judíos. Ya estamos todos adentro. Y viene el Señor, lo confronta y le dice, no, no se trata de ti ni de tu pueblo, se trata de la gente que está afuera. Los gentiles, ¿no? Y Él rompe sus estructuras y termina predicando en la casa de Cornelio. Pero en el caso del Señor, todo lo que tiene que ver con la cruz es un proceso de sufrimiento. Todos diríamos, Señor, dame la zarza, dame el trono. Señor, háblame en el camino cuando estoy orando en la azotea. Pero, ¿quién le va a decir, Señor, yo quiero vivir la cruz? Señor, yo quiero vivir ese tipo de encuentros. Ese tipo de encuentros que me dañan, que me hacen sentir cargado y que me hacen sentir el peso de toda una multitud. Entonces, hoy hablo de cinco cosas. Cinco características de este encuentro final. El encuentro de la cruz. El primero. El encuentro de la cruz es un encuentro que produce amargura. ¿Lo escuchó? Yo sé que no me va a decir amén a esto, pero es un encuentro que produce amargura. El versículo 26 del mismo capítulo de Lucas dice, Y llevándole le tomaron, tomaron a cierto Simón de Sirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase detrás de Jesús. Y seguía una gran multitud del pueblo y las mujeres lloraban y hacían lamentación por él. Hace un día atrás, dos días atrás, que Jesús estaba entrando a Jerusalén y la gente gritaba, ¡Hosana! Pero este camino de la cruz no recibe gozo, no recibe ramitas moviéndose. Este camino de la cruz es como vivir un funeral antes de que pase. La gente está triste, las mujeres están llorando. ¿Son qué mujeres? Su mamá. Las mujeres que han sido tocadas por el Señor, sanadas, salvadas por Jesús. Y usted dirá, ¿pero por qué nombra a las mujeres? Y porque las mujeres tienen ese sexto sentido que captan realmente lo que está pasando. Imagínense, mientras las mujeres están llorando, Pedro está negando a Jesús. Judas lo ha traicionado. Pero las mujeres están conectadas emocionalmente con lo que está pasando. Lo están mirando al Señor y parece que entienden y sienten todo lo que está viviendo. Y ellas se atreven a expresar. Lo que tal vez muchos no están diciendo. Nos encontramos con un ambiente mal, un ambiente triste, un ambiente de amargura, un ambiente de mucho lamento. Y ¿saben qué? Yo voy a desafiar hoy día a tu vida, voy a desafiar hoy día a esta generación nueva que se está levantando. Pero no todos los encuentros con Jesús son solo zarzas. No son todos tronos. No son todos caminos y azoteas. También hay encuentros con el Señor en donde tenemos que lamentar algunas cosas. ¿Alguien alguna vez ha tenido que lamentar las consecuencias de sus decisiones? Yo sí. Y de repente te encuentras con el Señor y te hace ver esto estuvo mal. Esto estuvo mal. Esto estuvo y etcétera, etcétera, etcétera. Y nos metimos a la presencia del Señor creyendo que íbamos a recibir flores. Y el Señor nos confrontó y nos dijo no. También esos encuentros valen la pena. Los encuentros en donde lloramos. Y no lloramos de gozo. Lloramos porque estamos mal. Lloramos porque estamos cargados. Lloramos porque sentimos lo que están sintiendo estas mujeres. Se me está acabando el mundo. ¿En quién voy a confiar? Entonces este encuentro de la cruz. La primera reacción es que produce amargura. Produce llanto en la gente que está alrededor. Ya no es Jesús multiplicando los panes y los peces. Ahora es Jesús que está provocando un sentimiento que yo no lo quiero vivir. Este encuentro también, en segundo lugar. No es el encuentro con la mejor compañía. El 32 dice llevaban también con él a otros dos. Que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron a un lugar llamado la calavera. Le crucificaron allí y a los malhechores. Uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía. Padre perdónalos porque no saben lo que hacen. Y se repartieron sus vestidos echando suertes. Esto es algo muy paradójico. Y tenemos que tener las antenas bien paradas para entender esto. Hace unos días atrás Jesús había estado con Moisés a un lado y con Elías al otro. ¿Se acuerda? Y la presencia de Dios fue tan fuerte. Que Pedro dijo hagamos un campamento. Un retiro. Quedémonos acá. Pero Jesús en esta instancia está siendo colgado de un madero. No entre Moisés y Elías. Sino con la peor compañía con la que puede morir una persona. Contado entre los pecadores. En medio de dos ladrones. En medio de dos malhechores. Todo el pueblo judío de la época esperaba un rey que pudiera terminar su vida en un trono. Sentado con un caballo blanco en victoria. Levantando la espada y haciendo justicia. Pero Jesús viene con una actitud de humildad, de honra al Padre. Y con una disponibilidad al sufrimiento impresionante. Y Jesús termina colgado del madero al lado de dos personas que no están ahí para animarlo. Están ahí para demostrar que tal vez su ministerio no ha tenido impacto. Jesús colgado después de haber sido traicionado por Judas. Después de haber sido o durante está siendo negado por Pedro. Alrededor de él hay personas que se están mofando. Mofando. Pero a pesar de no tener un fin honorable. Él sabe que está haciendo la voluntad de Dios. No hacemos acepción de personas. De repente llegamos a un trabajo y los compañeros de trabajo que te tocaron no son los más dignos. No son los más cristianos. Y de repente empezaste a abrir una iglesia. Empezaste a abrir un local para predicar el evangelio. Y la gente que primero se te acercó no fue el alcalde de la ciudad. Sino que gente que tal vez dejaba mucho que desear. El borracho que se siente en la esquina. Otras personas que siempre andan pidiendo planes. Y uno empieza a pensar. Al final de cuentas quiero servir a Dios. Y la gente que se me está acercando. La compañía que tengo no es la mejor. Sin embargo Jesús una vez más nos está dando un mensaje diciéndonos a ellos vine yo. A la gente enferma. No a la gente sana. No se necesita tanta altura ni tan baja altura para necesitar a Jesús. Puede ser un profesional o puede ser una persona que jamás estudió. Pero la necesidad del alma sigue siendo la misma. Y capaz que esa persona que tú miraste o menospreciaste. Que está a tu lado. Después termina siendo el líder que Dios quiere que sea. Siendo la mujer de Dios que Dios quiere que sea. Por lo tanto Jesús no menosprecia. Sino que acepta el estar rodeado de dos malhechores. Tercero es un encuentro que desarrolla o que se desarrolla en medio de dudas. Y en medio de burlas. El 35 dice. Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes y se burlaban de él. Diciendo a otro salvo. Sálvese a sí mismo si este es el Cristo. El escogido de Dios. El 36 dice. Y los soldados también le escarnecía y le acercaban vinagre. Diciendo si tú eres el rey de los judíos. Sálvate a ti mismo. Y había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Que decía este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba al lado le injuriaba. Diciendo si tú eres el Cristo. Sálvate a ti mismo. Y también a nosotros. El problema de servir al Señor. El problema de hacer su voluntad. Y que todo a tu alrededor genere negatividad. Yo no sé si se ha fijado. Pero usted puede ir a un estadio y entrar. Y capaz que hasta sin pase de movilidad va a entrar. No sé si se ha dado cuenta. Pero usted puede ir a un restaurante y estar todos ahí sentados comiendo. Y sacarse la mascarilla. Pero parece que la lupa hoy está sobre la iglesia. No vaya a ser una reunión masiva en donde no guarden. Y tantos protocolos. Y nosotros tratamos de guardar los protocolos. Nos ungimos con alcohol gel. Pero no sé si te has fijado. Pero el mundo alrededor no te agradece que estés haciendo la voluntad de Dios. El mundo a tu alrededor no te abre las puertas cuando estás siendo fiel a Cristo. Al contrario están esperando de qué burlarme. De qué mofarme. Qué puedo encontrar en tu vida. A ver qué falla puedes tener. Y acá nos encontramos con gente que en el centro de la voluntad. El Señor está cumpliendo su llamado de llegar a la cruz. Y no es que habían dos o tres. Dice que el pueblo entero y los gobernantes se burlaban. Iglesia prepárate para los últimos tiempos. Se van a burlar de ti. Se van a burlar de la iglesia. Se van a burlar de nosotros. Van a decir que somos anticuados. Es probable que en la próxima constitución ni siquiera aparezcamos ahí. Pero yo creo en Cristo. Que no se bajó de la cruz. Por causa de la mofa. Por causa de la crítica. Este es un encuentro que provoca en todas las personas risas. Y siempre le pasa a aquel que se convierte a Cristo. Llega por primera vez a su familia. Y le dice, a ver, vamos a ver si es verdad que es cristianito este. Ah, ahora. Y esa es la lucha constante. Y uno dice, todas las veces que fui a drogarme nunca me dijiste nada. Pero ahora que busco al Señor te ríes de mí. Nunca te preocupaste de mí cuando anduve en malos pasos. Pero ahora que quiero estar en Cristo. Mi mamá me dice, no estarás muy fanático. No se entiende. Pero es bíblico. Jesús está en el centro de la voluntad de Dios. Y a su alrededor solamente hay burlas. Y la gente está escarneciéndolo. El título que le pusieron arriba, querida iglesia, no fue un título pensado para honrar. Fue un título pensado para denigrar. Fue figuradamente como diciendo, ahí está el rey. En vez de estar en un trono sentado en un sillón de cuero. Ahí está colgado entre malhechores en una cruz. Ahí está el rey de los judíos. Entonces es una escena muy fuerte. Pero el Señor cambió la cruz por un trono. El trono por una cruz. Por eso Jesús es el único que puede decir a través de Pablo a los efesios. Jesús, ustedes están sentados conmigo en lugares celestiales. El único que cambió el trono por una cruz fue Jesús. Nunca se bajó. Capaz que tú dices, yo fui uno de los malhechores. Capaz que tú dices, yo fui uno de los que se burlaba. Capaz que tú dices, yo era de esos que andaba llorando por los rincones. Pero Jesús no se bajó de esa cruz y llevó este encuentro hasta el final. Cuarto lugar. Este es un encuentro que produce entrada al cielo. ¿Alguien dice amén? Y usted me decía, pastor, parecía una película de terror. Yo decía, ¿a qué hora viene la buena noticia? El versículo 40 dice, respondiendo el otro malhechor le dijo, ni aún tú temes a Dios estando en la misma condición. Nosotros a la verdad justamente padecemos y recibimos lo que merecemos de nuestros hechos. Más este, ningún mal hizo. Y dijo Jesús, dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En la cultura hebrea, todos esperaban a ese rey. Por eso es que al creer en este malhechor, este ladrón, le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas. Como que el malhechor está diciendo, no creo que este sea el clímax de tu ministerio. No creo que este sea el momento más importante. Señor, cuando vengas en gloria y majestad, ahí como te esperamos, acuérdate de mí. Y Jesús responde y le dice, no, no, te estás equivocando. Este es el momento más importante. De cierto te digo que hoy mismo vengo a buscarte. Hoy mismo. No sé si a usted le complica la burocracia. ¿Alguien ha ido al banco estos últimos años? Ahora la fila hay que hacerla afuera. Y no le vaya a tocar solcito. Porque volvemos del solario a la casa, ¿no? Acá no hay burocracia. Acá está el hombre diciendo, Señor, acuérdate de mí. Y Jesús actúa rápidamente desde la cruz. Con dolor, mal, latigado, sufriente. Pero no hay burocracia para una alma que se quiere salvar. Y Jesús le dice, de cierto te digo que hoy, escúchame. Hoy es tu día. Hoy es el día de tu salvación. No necesito estar bajado de esta cruz para salvarte. No necesito salir. No necesito resucitar. Hoy, ahora, hoy estarás conmigo. En este sinónimo del cielo que aparece aquí. El paraíso. ¿Sabe que esta generación a la cual nosotros le llamamos generación de cristal le tiene tanto miedo al sufrimiento? Es que lo que usted me está diciendo me está violentando. Esta es la generación que todo le va a generar un trauma. Y yo sé que está mal tratar mal a la gente. Pero la vida normal de las personas a veces genera sufrimiento. Y tenemos que prepararnos y tenemos que preparar a nuestros hijos para cuando les vaya mal. Hay un tema con el sufrimiento. No, es que me frustré, no sigo. No, es que me pasó esto, no sigo. No, abandono porque hay algo que no me... Pero Jesús está colgado de la cruz sufriendo y todavía no ha perdido su sentido de propósito que es Jesús, lo que significa su nombre. El Salvador del mundo. Puedes estar predicando desde un púlpito, puedes estar compartiendo en tu casa con amigos, familiares o puedes estar tendido en la cama de un hospital y aún así seguir abriendo el paraíso para la gente. Si abres tu corazón, hoy día se abre el cielo para ti. Ay, pastores, que usted no sabe lo que estoy sufriendo. Deja a un lado el sufrimiento, el sufrimiento es parte de la vida. Pero es posible en medio del dolor más grande abrir el corazón y que se abra el cielo para tu vida. De cierto te digo, yo me imagino que en esta escena el que se murió en paz fue este malhechor. Además de Jesús, ¿no? Pero no importa lo que pase, ya está, ya entré. Nunca fui a una escuela dominical. Nunca estuve en un culto online. Y entró. Y el cielo se abrió para una persona con fe. Y lo último. Este encuentro es un encuentro de muerte, pero para vida. El versículo 44 de la historia dice, cuando era como la hora sexta, el mediodía, hubo tinieblas. A esa hora no hay tinieblas. A esa hora el sol está arriba, sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y el 47 dice, cuando el centurión vio lo que había acontecido, vio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que habían seguido desde Galilea, estaban de lejos mirando estas cosas. ¿Se ha fijado cómo es la humanidad? ¿Cómo son las personas? No sé si te pasa, pero ¿cuánto valoramos algo cuando lo perdemos? ¿Alguien? ¿Cuánto valoramos algo cuando recién lo perdemos? Y tal vez era un trabajo, tal vez era alguna comodidad, tal vez era la casa donde estabas, tal vez era un familiar, algún amigo. Por eso yo siempre hablo en los funerales y le digo las cosas, hay que decirlas antes. El amor se tiene que expresar antes. Lo importante que son las personas para ti, hay que decirlo antes. Por eso es que hay que tener una cultura de amor y de honrarnos y de decirnos las cosas, porque la vida no está en nuestras manos. Pero este centurión estuvo en todo el proceso, en todo el proceso de Jesús siendo crucificado. Y ahí está, y llevando esto, y acomodando el tablero. No sabemos el madero, no sabemos si este fue uno de los que clavó o no clavó los clavos en la cruz, pero tiene que morir Jesús para que Él diga verdaderamente, este era un varón justo, un hombre justo. Y esto no es que usted mire mal al centurión, porque en el centurión estamos identificados todos nosotros. Jesús tuvo que morir para que nosotros tuviésemos la oportunidad de entrar al cielo. Y te pregunto, ¿cuánto tiempo pasó que no creíste y que cerraste la puerta y que dijiste, no, no, es que esto no es para mí, no, yo no necesito una religión, no, yo no necesito una muleta, no, no, a mí no me van a lavar el cerebro. Y de repente conociste a Jesús y no solamente te lavó el cerebro, sino que te lavó todo. Te lavó tus pecados, te lavó tu vida, lavó tu futuro. Y este centurión, después que termina la escena y Jesús dice, Padre, en tus manos se encomiendo y expiró, en ese proceso, fíjense lo paradójico, en el proceso de mayor oscuridad hay luz en un corazón. En el proceso de tres horas de oscuridad en toda esa nación, en todo ese pueblo, hay un hombre que está diciendo la verdad que este era. Nosotros vivíamos en una oscuridad impresionante sin el Señor hasta que reconocimos que Jesucristo murió en la cruz por cada uno de nosotros y a pesar de nuestros sufrimientos, hoy somos cristianos, hoy somos sus hijos y usted póngale el nombre que usted quiera. Si usted no quiere que lo llamen evangélico, no importa. Si usted no quiere que lo llamen pentecostal, tampoco, lo que importa es que tengas a Cristo en tu vida. Si quieres, ponele asamblea de Dios bauticostal de los últimos días, qué sé yo, lo que usted quiera. No importa el nombre, lo importante es entender que esta es una muerte para vida y porque Jesús murió es que yo tengo vida y porque Jesús resucitó es que tengo esperanza eterna. Está para hacer un sermón de los centuriones, ¿ah? El centurión que pide oración por su siervo, este otro centurión que reconoce que Jesús era justo, el centurión después de... Ya me salió otro sermón, otro día lo predico. Pero lo más importante hoy es que todo lo vivido por Jesús en ese proceso es aplicable para nuestro diario vivir. ¿Qué cosa? El aguantar las burlas, ¿qué cosa es aplicable? Saber que vamos a sufrir, ¿qué cosa es aplicable? Entender que a veces tenemos que morir para que otros generen cambios, muero a mis deseos, muero a mis derechos y veo cambios en otros. Todo es aplicable a nuestra vida. Pero la mejor noticia que te quiero dar es que nosotros podemos vivir a diario el encuentro de la zarza, el encuentro del trono, el encuentro del camino, el encuentro de la azotea. Pero este encuentro de pasar por la cruz cargando el pecado de la humanidad ya lo vivió Jesús. Yo no necesito colgarme de una cruz, yo no necesito pasar por ese proceso porque ni siquiera tendría los requisitos para hacerlo. El Cordero perfecto, el Hijo de Dios, el que enciende la zarza, el que está sentado en el trono, el que te puede confrontar en tu camino, el que se te aparece para que entiendas los propósitos mientras estás orando en la azotea, Él ya pagó el precio en la cruz. No sé si a ti te dan ganas de salir a predicar, pero qué bueno es cuando podemos salir a predicar y decirle a la gente no es mi esfuerzo, no es mi sacrificio, yo no te voy a salvar la vida, yo no te voy a salvar la eternidad, yo te puedo animar, yo te puedo orar en palabras, yo te puedo aconsejar, yo puedo orar por ti, pero el encuentro de la cruz ya fue hecho. Jesús fue a la cruz por mí y no se bajó a pesar de la burla, de los malhechores y de la peor, para muchos, el peor fin. Pasaron tres días y esa tumba fue removida y esa piedra salió de su lugar, Jesús se presentó a más de 500 personas en las próximas semanas y nos dijo a nosotros tranquilos porque yo voy a preparar lugar, tranquilos porque no los voy a dejar solos, no se preocupen porque ahora viene el Espíritu Santo que va a guiar a la iglesia y van a ser testigos hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, hoy día no le digo a Jesús llévame a la cruz, yo digo Señor ayúdame a valorar tu cruz, ayúdame a valorar lo que hiciste por mí. Si usted gusta póngase en pie un momento iglesia, no quiero decir mucho ahora al final porque creo que el Señor te ha estado hablando muy claramente. Entonces me gustaría que pudieras cerrar tus ojos donde estás y piensa. Nosotros como cristianos vivimos en la era de la comodidad hasta por internet podemos predicar el Evangelio. Pero hubo un hombre, el Hijo de Dios que no se saltó ninguna de sus pruebas, no se saltó ninguna de sus etapas de dolor. todas, todas, todas las vivió por amor a ti, por amor a tus hijos, por amor a este mundo, por amor a Ucrania. así que por favor que no te sorprenda tanto cuando sufrimos por algo, no te desesperes tanto cuando algo te duele y algo no está bien. Calma, el Señor tiene el control de esta tierra de nosotros y es más, si aún perdiéramos nuestra propia vida dice el apóstol en Él tenemos vida eterna aunque estemos muertos o estemos vivos. Ni siquiera la muerte tiene el poder de destronar a Jesús, de detener su camino, de detener su plan. Capaz que tú hace algunos años atrás decías yo jamás voy a entrar a una iglesia, jamás voy a ser evangélico, jamás y mira hoy dónde estás, mira cómo hoy Jesús se ha transformado en el oxígeno para tus pulmones, mira cómo hoy el Señor ha venido a tu casa y tú dices mi casa no tiene sentido si Jesús no está presente, no pastor no es una vida perfecta pero es una vida con Cristo, no es una vida perfecta, hay cosas que me salen mal pero es una vida con Jesús al lado ahí lo crucificaron y lo sacaron lo pusieron en una tumba y lo taparon con una piedra que gran paradoja pensar que una piedra pueda detener al Rey de Reyes y Señor de Señores cuando ni siquiera la muerte pudo hacerlo así que piensa un poquito en primer lugar en exaltar al Señor ¿por qué? porque te ama y porque te ayuda o exaltar a Jesús porque llegó hasta la cruz por ti y por mí y nos dio esperanza ¿sabes lo que me decía Dios? mientras cantaba hay una iglesia en la actualidad que dentro de las prioridades para adorarme han dejado a la cruz por ahí abajo me sirven me adoran por cómo les amo por cómo les bendigo por cómo sano su cuerpo pero este tiene que ser el día en donde la cruz venga a ser la mayor prioridad de adoración en tu vida ¿sabes lo que pasa cuando nosotros nos arrodillamos y la vida no nos ha sonreído? nos lamentamos en oración decimos Señor ¿por qué esto no cambia? Señor ¿por qué no salgo de este diagnóstico? Señor ¿por qué no me funciona esto con mi familia? y Jesús llegó a la cruz todavía no me doy cuenta que mis problemas no tienen absolutamente ningún calibre de comparación con la obra de Jesús en la cruz del Calvario por la obra de la cruz es que yo soy pastor por la obra de la cruz es que el Señor sanó tu cuerpo por la obra de la cruz es que tenemos un mensaje para ir a las naciones por la obra de la cruz es que cada mañana nos levantamos y no le hacemos caso a nuestro diagnóstico y decimos me levanto en fe igual sigo adelante igual sigo confiando igual tiene que ser vuelta al lugar que corresponde yo sé que es lindo entrar a la zarza entrar al trono ambientes controlados pero cualquiera sea el lugar donde tú estés vive una nueva vida en Cristo este año porque has puesto a la cruz en primer lugar escucha bien si pones a la cruz en primer lugar invitas a otros ¿qué le vas a ofrecer a otros? ¿un milagro? ¿qué le vas a ofrecer a tus familiares que están destruyendo su matrimonio? ¿qué le vas a ofrecer? ¿una restauración? si está todo bueno eso y si eso no pasa ¿cuál es el mensaje que es más profundo? al final son como los nueve leprosos que no volvieron más pero parece que uno entendió el milagro por lo tanto no puedo predicar de milagro si no lo relaciono con la cruz no puedo predicar de prosperidad si no lo relaciono con la cruz no puedo predicar de nada si mi fundamento es la cruz de Cristo ¿por qué? porque en esta vida capaz que Dios me va a decir no muchas veces capaz que le voy a decir Señor ya tres veces te he pedido esto pero tú me has dicho bástate en mi gracia cuando Pablo entiende gracia entiende a Cristo en la cruz no sé si te das cuenta que el evangelio sube a un nivel distinto cuando servimos a Dios no por lo que recibimos no por lo que pedimos sino por la obra de Jesús en la cruz escúchame junto a ese nombre que dice aquí está el rey de los judíos está anotado tu nombre y murió por ti anotó el mío también yo ni siquiera había nacido pero Jesús tiene planes ¿por qué no nos cansamos de adorarle? porque esa cruz partió la historia no solamente la historia de la humanidad que hasta el más ateo dice hoy es el año 2022 ¿por qué? porque Jesús partió la historia sino nuestra historia por lo menos en mi caso mi historia no era cristiana mi historia no tenía planes para el futuro mi historia no había ministerio en mis planes en mis sueños no había Cristo ni siquiera yo le había preguntado al Señor qué quería que hiciera yo ya estaba tomando mis propias decisiones cada uno vivía según lo que le parecía pero viene Jesús y entendemos la cruz y decimos ¿cómo no lo voy a amar? si Él me amó a mí primero alza tus manos unos minutos más iglesia hace mucho que no nos juntamos y capaz que Jesús hoy te está diciendo lo mismo hace mucho que no me juntaba contigo hace mucho que no te abrazaba dime si el encuentro de la cruz no es más alto que todos los otros la gente anda loca buscando el fuego la gente anda loca buscando autoridades pero Jesús desde la cruz abrió la puerta el velo fue partido a la mitad para que hoy día en una iglesia en Coquimbo nosotros podamos levantar brazos y buscarle y lo encontremos Señor hoy no hay palabras de petición en nuestra vida hoy te exaltamos hoy te adoramos a veces buscamos razones para adorarte y miramos la creación y miramos a nuestros hijos a nuestros nietos a nuestra familia pero hoy esa cruz es la razón de nuestra adoración y de nuestra alabanza te exaltamos aleluya gloria al Señor denle un fuerte aplauso al Señor qué maravillosa presencia del Señor amada iglesia qué maravilloso esto era lo que nosotros necesitábamos ojalá que se haya traspasado Jorge esa presencia del Señor para allá las casas que nos están viendo puede tomar su asiento nos vamos con esa palabra del Señor disfrutar de esa cruz ¿cierto? sin duda alguna el Señor algo está haciendo amén sí confiamos en eso y bueno se viene una semana tremenda pero sabemos que nos vamos así cargados amén y queremos también darle la bienvenida a quienes nos visitan por primera vez ¿cierto? también ahí si estás por primera vez viendo esta transmisión tenemos un link ahí de bienvenida que puedes colocar poner y el equipo de bienvenida te va a acoger te va a dar información importante lo mismo que acá si tú estás aquí por primera vez levanta tu mano ahí porque mire ahí tenemos bienvenido por acá adelante acá ahí el equipo les va a hacer llegar una información muy bienvenidos a cada uno de ustedes esperamos que hayan disfrutado este servicio nuestro primer servicio después de un mes así que nos alegramos que lindo es estar en casa ¿verdad? y saber que hay personas nuevas que han llegado por primera vez ¿no es cierto? a conocer al Señor y también a disfrutar de lo que es la comunidad ¿no es cierto? la comunidad así que ahí hay información muy importante y también algunos anuncios Jorge vamos con los anuncios para esta semana este miércoles 20 a las 20 horas digo hay oración ¿sí? lo importante es que ahí donde estamos nosotros ¿no es cierto? poder conectarnos con ese tiempo de oración siempre hay necesidades siempre tenemos a lo mejor no tanto por nosotros sino que también por quienes tenemos alrededor ¿cierto? siempre es bueno estar pendiente preguntar y estar ahí ¿no es cierto? al tanto de lo que está pasando eso va a ser por Facebook recordemos que tenemos algunas reuniones online y el otro jóvenes sí ese es otro presencial días viernes jóvenes presencial ya regresaron los jóvenes y regresaron con todos ¿dónde están los jóvenes? excelente así es que si aquí también hay jóvenes presentes o han venido por primera vez están cordialmente invitados para los días viernes modo presencial y el día sí bueno eso gracias Jorge el día bueno en la semana ve a las redes sociales porque este mes ya arrancamos con nuestros cursos de alcance ¿qué son los cursos de alcance? son estudios especialmente para nuevos creyentes hablamos ahí cómo orar cómo leer la Biblia cómo hacerse miembro de la iglesia y muchas áreas de liderazgo también así que si usted quiere tomar estos cursos pronto pronto ya arrancamos y atento ahí a las redes sociales ¿qué más nos queda? estamos con los avisos y nos queda lo último la ofrenda ¿cómo lo hacemos Jorge? la ofrenda nosotros de manera virtual sí o también aquí presencial lo puede hacer a través del sobre que tiene ahí en su silla usted deposita ahí su ofrenda y al final ¿verdad? lo entregamos allá atrás en la salida para no tener contacto y si usted dice ay yo quiero hacerlo de manera virtual por transferencia ¿ya? así que ahí puede solicitar en el mesón de información los datos de la cuenta si después usted quiere hacerlo de esta manera importante mencionar doctora que vamos a la obra del señor estamos para él ¿no es cierto? y eso tiene el corazón de todos los que ya hemos conocido al señor así que extendemos el reino y por eso mismo vamos a orar por estos recursos agradecemos a la iglesia que siempre está dando hay tantas áreas de la iglesia que son sostenidas por estos recursos así que damos gracias al señor por misericordia también bueno los dineros también a misiones hoy en nuestro énfasis misionero también ahí bueno en la transmisión va a salir el enlace directo si usted quiere ofrendar a misiones y si no también tenemos los sobres de misiones atrás para que usted retire uno lo lleve a su casa lo trae o también lo puede hacer de manera virtual y damos gracias al señor vamos a orar por estos dineros amén padre celestial queremos darte muchas gracias porque nos vamos bendecidos nos vamos tan fortalecidos con tu palabra señor queremos especialmente orar por estos dineros que en este momento estamos recibiendo a través de transferencias o ahora físicos señor bendice a cada familia señor que da de corazón y de lo que recibimos de ti te damos señor gracias porque jamás nos ha soltado señor tú has provisto a nuestra mesa señor que este mes que es de hartos gastos señor también tú da a cada familia señor justo lo que necesites señor gracias porque tu promesa es real y podemos comprobar que cuando damos nuestros diez nuestras ofrendas tú provees más del doble siempre gracias por tu cuidado en tu nombre señor amén bueno jorge seguimos seguimos alabando ¿cuántos quieren seguir alabando al señor? avanza delante de su presencia tu amor es que nos sustenta eres yo eres quien resucitó alabando alabando el amor es que nos sustenta 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 es el gran vamos vamos a adorar vamos a adorar tu amor hay que celebrar eres yo eres quien resucitó a danzar A danzar A danzar Da un paso al frente Haz algo diferente Demos toda gloria a Jesús Levanta tus manos Y grita que Él es santo Es el gran yo soy Murió en la cruz Si tú respiras tienes que amorar Que nada te impida a danzar A danzar Delante de su presencia Tu amor es que no sustenta Eres Dios, eres quien resucitó A danzar A Dios vamos a adorar Tu amor hay que celebrar Eres Dios, eres quien resucitó A danzar A danzar A danzar A danzar Música Adelar delante de su presencia Tu amor es quien nos sustenta Eres Dios, eres quien resucitó Adelar, a Dios vamos a adorar Tu amor hay que celebrar Eres Dios, eres quien resucitó Adelar delante de su presencia Tu amor es quien nos sustenta Eres Dios, eres quien resucitó Adelar 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 Adelar